La verdadera historia de la señora Claudia Berenice Ochoa Félix también conocida como la emperatriz de los Antrax. Creció en una colonia llamada Canaco, Culiacán en el estado de Sinaloa. Ella soñaba con ser rica y bella. Fue a la escuela secundaria técnica Almohadilla 1 en Culiacán. De ahí al Cobal 26, pero no tuvo suerte y la corrieron por burra y pendeja. Entonces fue que la mandaron a un programa de renovación donde conoció a Briseida Araujo e hicieron muy buena amistad. En el Instituto Cervantes estaba una amiga de Claudia también vecina de su colonia llamada Paloma. Muera, alta y muy guapa. En el mismo programa de renovación conocieron a Citlaly quien era de complexión robusta y mal parecida. Hoy en día Citlaly ha cambiado su físico gracias a las cirugías plásticas que su ex Abel Cazares le pagó. También María Luisa Torres Urrea, hija del apóstrofe JT apóstrofe a quien su hermana Marisol Torres Urrea le pegó, la esposo y la rapó por andar de habladora. Todas ellas, después de terminar la jornada escolar se iban con Briseida a dar la vuelta, quien era la única que tenía carro. En el Liceo Coluacan conocieron a Priscila Esquerra quien en eso entonces era la novial de Iván Archibaldo el chino Atrax, a quien también invitaron a dar la vuelta. Pasando por el cova que estaba Claribel Araugo prima de Briseida quien en ese tiempo era novia de Serafín Zambada, gracias a Priscila conocieron a Deborah Valeria y Claudita Leon. Briseida tenía muchos amigos buchones como era de esperarse y le decían Eikos y vete morras que sean jaladoras y te vamos a dar una buena lana y como toda madrota así lo hizo para ganarse un dinero extra. Briseida presentó a sus amigas con sus primos y varios de sus tíos. Claudia se bestia, comía y estudiaba a costillas de su tía Mireya, una de las queridas de Javier Torres Félix el apóstrofe JT apóstrofe, mamá de Kasey Torres. En la misma bolita se pegó Sibeli, la queridísima prima de Claudia Ochoa. Uno día pasó Serafín Zambada por su novia Claribel y atrás venían en diferentes camionetas el mallito gordo, el flaco, el toni, el chuve y el chino Atrax. Claudia al verlos le brillaron los ojos, sabiendo que son hijos del mayo y que es pura gente pesada le dijo a Claribel que le consiguiera a uno de los que acompañaban a su novio. En ese momento Claudia Ochoa ya estaba quemada pues se subía a todo carro nuevo que pasaba y le invitaba a dar la vuelta, aparte de que se sabía que ya tenía sus que veres con muchos de los torres y achichincles por parte de su tía Mireya. También se metió con Manuel Torres Félix, con sus hijos Enrique y Tacho, quien el último le dio una tremenda golpiza, la rapó y la dejó tirada en la costera con ropa interior. Esto debido a que le había robado dinero, celulares y habló mal de la hija de su tía Mireya y media hermana de los hermanos Torres. En un vídeo que circuló en las redes sociales, se fue de observar en una fiesta de los Zambada a Claudia Ochoa que apenas se conocía el vallito gordo y ya lo andaba besando. Esa misma noche la priseita vendió a Valeria con el vallito flaco. Claudia y el vallito se la pasaban culeado, según Claudia entraba a la escuela y aprovechaba para irse con él. Su noviazgo duró un buen tiempo hasta que él la terminó, porque los dos se ponían los cuernos y ella era muy libertina aparte de que ya estaba bien quemada. Claudia era recta de cadera, sin pompis, sin unos grandes senos, con dientes de serrucho y con nariz de cochino. Cayó en una fuerte depresión después del rompimiento con el vallito y no estaba segura si había quedado embarazada, aunque ella le rogaba y le rogaba pero él la mandó bien lejos. Pasaron dos meses, cuando un día toda la bolita de amigas fue a la feria, Claribel y Priscila andaban con sus novios y junto con ellos iban los hermanos Félix. El chavo Félix iba acompañado de su novia una mujer muy guapa y distinguida con la que pronto se iba a casar. Claudia le echó el ojo a el chavo Félix, no sin antes preguntar a Claribel de quién era hijo y si tenían buena feria. Ella le contestó que efectivamente y que era hijo de Pancho Félix, pero que el chavo estaba comprometido y ya tenían todos los preparativos para su boda que mejor ni se metiera con él. A lo que ella respondió, me vale verga, a ese chiquito me lo echo al bolsillo. La lagartona, así es como le dicen a Claudia Félix, comenzó a buscar a el chavo y coquetearle hasta que ya empezaron a salir. Él pasaba a la escuela por ella nada más para culear, porque en realidad él solo pensaba en florir su comprometida y la quería muchísimo. Lo que no se esperaba que al mes Claudia saliera embarazada, hizo un escándalo y terminó rompiendo con el compromiso que tenía el chavo. Y aunque él le rogó mucho a su ex, ella no le perdonó. Mientras Claudia muy contenta pensaba con un morrillo de él, este no me va a dejar o que de menos me va a tener viviendo en la gloria y como una reina. No se equivocó el chavo le respondió poniéndole casa, auto y cuenta en el banco, Claudia se sentía soñada pues al fin consiguió lo que quería. Pasaron los meses y Claudia dio a luz, ni siquiera se había recuperado del parto cuando lo primero que hizo fue operarse la nariz y arreglarse su ventadura. Al poco tiempo se hizo la lipectomía abdominal y se operó los celos. Todo era tan increíble, viajes, ropa, autos etcétera, pero él no sentía amor solo estaba con ella por compromiso, por el hijo que tenían. Griselda Félix, hermana del chavo andaba de novia con el mallito gordo, que antes también había andado con la Claudia. Pues la lagartona empezó a tirarle mierda al mallito, para que éste llevar el chisme pero su puñada ya estaba muy enamorada y no se creyó. Al poco tiempo toda la familia del chavo se enteró del pasado de Claudia Ochoa Félix, y le empezaron a decir que dejara a esa vieja por lagartona. Cuando Griselda alias La Buchoná, se casó con el mallito en un rancho alado de Culiacancito y de ahí a Cancún con toda la familia excepto Claudia que ni a la boda fue invitada, por lo que pasaron meses y nuevamente llegó la noticia de que Ochoa Félix estaba embarazada. Un día Claudia se puso a revisar los mensajes en el celular del chavo y encontró que andaba poniéndole los cuernos con Sibel y su queridísima prima quien era la única que la visitaba para pedirle ropa prestada. Sibel y lo negó todo. La Claudia dejó a el chavo, pero él feliz de la vida pues le sobraba dinero y le llovían las borritas aparte de que ni la quería. Aunque cuando Claudia dio a luz se reconciliaron a cambio de que le pagara la operación de glúteos y algunos detallitos que no le gustaban de su cuerpo, él más que nada lo hizo por su niño y seguía con ella. De nada sirvió, le seguía poniendo los cuernos. Al poco tiempo por cuestiones de trabajo se tuvo que ir a Mexicali, donde conoció a la bellísima Karen. Se hicieron novios. Mientras Claudia que ya se había enterado del romance, se hundió de nuevo en la depresión y volvió a lo de antes, se volvió alcohólica. Mientras se iba de puta dejaba a sus hijos con su mamá y ni siquiera se preocupaba por ellos. Pasó un tiempo y el chavo se llevó a su novia Karen a vivir a Culiacán con él. Cuando Claudia se dio cuenta estaba tan ardida, que la buscó para darle una desgreñada. Se rebajó a pelar por el chavo Felix que ni la quería y aparte puso en riesgo su embarazo. Porque ya estaba embarazada por tercera vez. Sus amigas con las del desmadre terminaron como ella, aunque algunas les fue mejor. Una casada con un viudo, otra de amante de viejitos con feria y otras con narcos poderosos y la emperatriz siguió en busca de un nuevo y buen partido que a mantuviera. Ahora le llaman la emperatriz de los Atrax, una mujer de aproximadamente 28 años que presume en redes sociales su belleza artificial, armas, dinero, lujos, camionetas y mansiones. En otras fuentes de información detallan que Ochoa Felix se casó con un narcotraficante de Sinaloa conocido como el Chavo Felix, con quien procreó tres hijos, pero luego se separaron. Agrega que a los pocos meses de su separación, la emperatriz sostuvo un tórrido romance con otro narco sinaloense conocido como el Dorian, a quien acompañaba al momento de que sufrieron un aparatoso accidente automovilístico en donde este perdió la vida y ella resultó solo con lesiones menores. Meses después Claudia encontró un protector pero ahora en los brazos de José Rodrigo Arechiga Gamboa, El peligroso jefe de sicarios del Mayo Zambada.